Buenos días compañeros. Bueno, este es mi proyecto terminado de una tabla de paddle surf con un sistema inspirado en el MOZ y ahora me falta una vela de 5,5 y una de 7 para disfrutar plenamente de este cachago. Aquí lo podéis ver. Chao. Está preparado para que le pueda meter unos foils. Todo depende ahora de la vela y de cómo funciona en el agua. El otro día lo he probado y va estupendamente, pero claro, el problema es la vela. Adiós compañeros. Chao.